Se reveló el motivo de por qué Pablo Bengocha no enfrentaría a Alianza Lima. Si hay un director técnico que siempre va a ser bien recibido en Alianza Lima, es Pablo Bengocha. Y es que el uruguayo llegó a acabar con la gran sequía de 11 años que perseguía el equipo. Fue campeón en 2017 y en los años siguientes terminó consiguiendo dos subcampeonatos. En 2020 fue su última presentación con el equipo y desde ese entonces estuvo en Uruguay. Ya que terminó su contrato como gerente deportivo, se le abrió la posibilidad de volver a dirigir y fue en la Universidad César Vallejo, la que buscó el uruguayo para que tome el puesto que dejó vacante Roberto Mosquera. Todo iba bien y el director técnico ya había aceptado la propuesta, pero la rechazó por una simple razón. Bengocha tenía un acuerdo con Acuña. Tras el acuerdo, Acuña le hizo ayer una última oferta a Chemo del Solar y hoy el uruguayo lo mandó a pasear. Falta de respeto para con él. Total, ahí no más joven, le dijo a Acuña. Esto fue lo que reveló el periodista Carlos Univazo. Sin duda alguna manejaron muy mal este tema y el director técnico no volverá al Perú. Yo soy Karin. Y yo soy Pame. Y si te gustan más videos como estos, déjanos en los comentarios.